muy buenas chicos como están sean bienvenidos aquí su amigo y bajar uno vir bienvenidos a la pajarera o bienvenidos al nido como ustedes quieran llamarlo el día de hoy vamos a hacer otro capítulo más de darksiders y vamos a continuar por este turno nos quedamos la última vez hay un poquito de sonido fuerte no sé por qué voy a bajarle un poquito ahí está dale este ok a ver aquí monstruos entonces tenemos que aunque ya vi por dónde pasar tenemos que reunir y hacer que cierta energía que pasa por esos espejos regrese a este lado para liberar a asa a asrael está muy complejo y ya vi cómo va el rollo pero antes de salir como idiota y explicó quedamos la última vez después de haber liberado el poder del guantelete porque puros guanteletes usamos lo que estoy viendo guantelete portalero de portal este pues nos toca ver cómo le vamos a hacer porque yo no veo cómo pasemos aquí ah carajo creo que ya vi o no puedo llegar sí sí llegó vale entonces ahora el problema aquí es y cabrón se van a poner muy delicados estos tipos ahora carajo vale te reviento la cabecita enseguida vale que no alcanzo entonces tengo que buscar la manera de cómo pasar aquí porque si no me va a seguir atacando y si me sigue haciendo daño muy peligroso probablemente nos mate ¿me metiste el portal? no está aquí viene ahora sí viene acá hijo de puta está cabiendo y sigue vale ahora sí estamos bien ahora lo único es cómo llegamos a esa parte de allá es interesante quiere ese cofre de almas pero no logro no logro ver cómo ah bueno se debe llegar por ahí por el bueno vamos a continuar por esta puerta y debemos ver yo cómo es el cofre vale volvimos a la misma señal esta es la torre anterior que visitamos aquí hay un portal lo abrimos y supongo que aquel que está allá debe ser el otro portal no llegamos hasta allá mmm interesante ahora el problema es qué mierda ya vale ok creo que ya voy entendiendo cómo baja el detalle que es muy complicado eh déjame decir porque cómo le pegas a un portal que está del otro lado ah carajo aquí se cierra, me lleva a la señalada okay estamos en un problema como como llegas a un portal Ah, ya Ah, si le pegué, bien, genial Pensé que no lo había logrado pegar Vale, eso sale bastante bien Ahora chicos, ahora tengo que acabar con con estos tipos de partidos de la cabeza Ok, tenemos problemas Corta vida Bien, los otros no son problemas Nos robaba, era nada más eso Rebiendo la cabeza Bastos mando a volar ¿Quién sigue? Es el problema este, me preocupa ¿Quieres jugar a Cumbra? Ah, muy muerto Como que llegue a nosotros Puedo tomar un poco de ayuda Si me falta alguno, sí, este loco de aquí Ven acá Le reviento la cabeza Vale, entonces les voy diciendo que vamos a jugar su nuevo portal Para liberar a Rael Que es el ángel de la muerte Y de ahí vamos a ver Qué tenemos que hacer Imagino que este es el portal para poder regresar Pero antes de regresar Vamos a la torre Aquí adentro, la segunda torre Vamos a ver Un cofre Ok, se supone que tengo que ir para allá Está cerrado por algún... Ah, ya Vale, aquí debe estar la llave O aquí debe haber alguien Para que nos enfrentemos Supongo que va a salir alguien Porque por eso está el escudo este Digo, por eso está el escudo este O simplemente... Sí, vale, imagínate Era una trampa más que obvia ¡Uy, carajo! Se está cayendo todo Tengo la ataca ¡Mierda! Vale, ¡tapé! 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 Lo siento un poco ¡Tapé! 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 ¡Corre! 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 Vale Ok Llego, no se cansan No pasa nada Ya logramos encontrar la llave. Ahora la pregunta es... ¿Estos? ¿Para qué sirven? Ah, se jalan. Tengo la ligera impresión de que van a eliminar. Ok, quiero saber a dónde van. Aguanta, amigo. Creo que ya se abrió. Aquí entra. Y ya sale. Perfecto. Vamos por el segundo. Esto está como que muy raro, no sé. Ah, creo que ya sé para qué sirven. Vale, son espejos. Vamos. Ahora el problema es... ¿Dónde está el portal? Vamos a verlo desde arriba. Porque... Vamos. Ah, carajo. Me arrastra. Vamos. 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 creo que yo entendí como va el asunto para yo poder subir tengo que bajar las cosas entonces interesante, ya está por su lado usted se sube ¿sabes? 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 vamos a ver, vamos a ver... solamente es hacer que... está subiendo vale, ya llegué tres cofres, interesante aquí hay uno el de vida, el segundo y ábrete puerta ah, carajo, me vino a ponerla ah, perdón interesante aquí debería haber aquí debería haber un cofre pero no lo veo por alguna extraña razón ah, ya aquí hay uno a lo mejor se sigue subiendo, ¿no? supongo búsquese ahora el mapa ya lo sabía yo no entiendo cuál es la idea de esto pero bueno creo que ya, sí aquí está al revés vale, ya no 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 vale llegamos a donde tenemos que llegar así que vamos a bajar más arriba interesante ahí viene el segundo relojero joder macho porque son así yo que les hice yo no quiero jugar con el relojero este no lleva portales no se lleva pero hay que librarlo a ver amiguito es que rompa los portales para poder echarme no, no entiendo el segundo relojero en serio vamos amiguito, puedes hacer lo mejor que eso ven acá ven acá, rompe esto rompelo vamos ¿es en serio? ven aquí ah ya voy a acabar contigo no voy es un carajo pendejo en la calle vamos a ver vamos a ver hola amiguito no 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 es un burro pendejo no 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 ven aquí Me reviento. Adiós. Desayunada. Adiós. Vale. Esto está hecho. Ahí vamos. Interesante. Sabía que eran espejo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Dónde salimos? Ahora. El problema viene aquí. Vale, gente. Ya encontré dónde está el truco. Tuve que estar como 15 minutos buscando. Ya sé dónde está. El truco está aquí. Mira, mira. Aquí hay un portal escondido. Después por el cual me regresé y retiré un poquito el capítulo anterior. Caimos aquí casi en la esquina. Nos estuvimos aquí. Y aquí está el cófrecito escondido. Que básicamente es de vida. y doy bien el pelo porque entre más vida tengamos así que vámonos a continuar con la historia no podía quedarme, pensé que era alguna especie de cosa legendaria, como las últimas dos que obtuvimos para ahora que no les he enseñado creo, en el último vídeo tuvimos esta ya tenemos dos, el abrazo de furia que es el que nos permite ver dónde están todos los secretos escondidos y el otro porque es el de más daño que es el que tiene la espada, vale, para más experiencia las armas y más daño con armas a distancia pero antes de eso ahí se voltea no, está viendo, qué raro, no qué raro, no ah, es que no pasa, es que ya es que no los había unido, ahora sí ya ahora sí ya podemos pasar la puerta, igual y tuve un poquito de tiempo con un sobrevistante que estuve bajo, eh, fuera de cámara por ejemplo se activaron estas para cruzar se activó una y por ejemplo tuvimos tiempo para este portal que no sabía cómo activarlo ahora ya se coge ahora ya se coge de hecho lo activé pero no sé por qué estaban metiendo problemas pero no pasa nada ahí está vale, lo activamos y ahí había una pieza de furia muy rápido muy rápido no me han escondido ahí ay dios, perdón por mi grabocota, tengo bastante sueño chicos la verdad es que casi nunca duermo o duermo muy tarde grabando para ustedes entonces esa es la ronda porque siempre tengo bastante sueño ahora tenemos que ir al portal porque se va a poner un poquito peliagudo tengo que esperar a que esta cosa me caí como tres o cuatro veces aquí entonces tengo que esperar bien el movimiento y no active la vez pasada, no active esos portales y por eso no alcance a llegar bien pero ahora sí no hay problema aquí va a pasar la piedrería nos vamos cabrón cabrón subía antes de tiempo vale entonces subimos aquí no desesperéis en esta parte hay que hay que pasarla tranquilamente hay que dar todo el vuelto ok a ver qué pasa ya por qué no me está agarrando me quedo que me aguante por eso no agarramos un complemento no pasa nada debe haber cabrón casi me muero debe haber una razón de por qué este portal ah ya me imagino que debe ser para el otro hay que activarlo rápido vale vamos a aprovecharse de ir aquí no hay que ver no hay que ir por eso no hay que ir carajo no active el ya ya vale no pasa nada Vamos por el último Rápido, rápido, rápido Vale, no pasa nada chicos Es que es un poquito complicado activar los tres Ah, bien, bien Vamos Uy, se bajó el de la esquina, vale, cachete Mejor activar todos al mismo tiempo Y ir por el tercero Ay, se desactivan demasiado rápido Me caigo Ah, creo que ya entendí cuál es el... Ya, ya, ya Me estoy regando ya Me estoy regando completamente Ya sé, ya sé qué es lo que pasó chicos Para eso suparse en el portal Yo me estoy adelantando donde no se debe Me preguntaba, ¿para qué es el otro portal detrás? Pues ya sé para qué es Es para que yo pueda activar rápidamente las... ¿Cómo se llama? ¿El compuesto está ligado? No, 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 como ese no Tiene que ser como ese Vale, ahora sí Es Juan Su-2 Me vamos al portal Coño Ya nomás hay que bajemos para que se pueda activar Eso Ahora sí, vamos Tenemos el segundo portalillo chicos Y aquí lo vamos a ir dejando Porque este capítulo se va a hacer muy, muy, muy largo Y no queremos que pase eso, ¿verdad? Seríamos que se nos hiciera muy, 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 muy largo Ok, vienen enemigos No, pues no Vale, aquí tenemos el segundo No falta activar eso. Hey, carajo. No pasa nada. Tram que den la vuelta nada más. No, no, no. Es ahí donde me puse. Hay que esperar nada más que den vuelta para que el portal, como se llama, lo reciba y pueda... Hay que desactivar el... Es como se llama el segundo monoponeta. Bien, tenemos la segunda calaca. El universo... Ginete está enfermo. No, mentira. El consejo abrasado se tiene que admitirlo, pero los que lo observamos teníamos que hacer algo. Un ataque abierto al reino oscuro violaría el tratado. Lo que propones es una locura. La creación y el cielo se queda esperando. Tenemos las manos atadas. Cuestionarles a ellos es cuestionar al creador. ¿Crees estar mejor informado? Sí, viejo amigo. Lo creo. Cuando se rompan los sellos, el infierno enviará a sus elegidos para una declaración de guerra. Sus líderes se reunirán y es allí donde les cortaremos. La cabeza a la bestia. La guardia infernal está lista. Si se rompen los sellos, se desatará la guerra final. El reino de los hombres no lo aguantará y la tierra será destruida. No habrá guerra, Israel. Aplastaremos a los oscuros antes de que haya empezado. El pacto es un acuerdo sagrado. Aún en la victoria, nos enfrentaremos a la ira del consejo. Llegarán y encontrarán los sellos intactos. Y será nuestra palabra, la palabra del cielo contra el príncipe de las mentiras. ¿Lo ves ahora? Los sellos se volverán a forjar. Todos creerán que las legiones del infierno nos invadieron y que las llevamos ante la justicia. Por la gloria de la luz. ¿Lo harás? Adrael, viejo estúpido. Rompimos todos menos uno. Abaddon ordenó que no se dañara el último sello. Él mismo lo protegió. ¿Estás seguro? Sin duda. Nosotros no quisimos involucrar a los jinetes. Pensábamos que no tendríamos que hacerlo hasta que ya fue tarde. Y aún así, debo pagar el precio de tu traición. ¡Traición! ¡Guerra! Aliquilarás a todos los involucrados y los harás pagar, empresando por éste. ¡No! Necio, es que niegas la voluntad del consejo. Ya has oído la confesión del ángel. Ya no serviré más al consejo. Te creamos. Nos perteneces. No habrás terminado hasta que destruyas al destructor. Equilibrio, ¿recuerdas? Levanta, Hazrael vivirá mientras no sea útil. Y después, cumplirás con tu deber. ¡Uy! A alguien no le gusta que lo traigan con él. ¡Qué raro! Vamos a dejarlo en esa puerta y debemos que robar. Ahora hay que subir hasta allá. Me llevan a apagar. Bueno, aquí lo voy a dejar, chicos. Espero les haya gustado ya cuando logren entrar esa puerta porque está como que complicadito. Pues ya les grabaré y les pondré qué cosas es lo que tengo que hacer. Nos vemos la próxima. ¡Chao! Espero les haya gustado el capítulo. Ahí tenemos a nuestro amiguito. Ya nos falta más una puerta por liberar. Y se están poniendo unas cosas más delicadas. Nos están tratando más como unos perros. A pobre guerrita. Y vamos a tratar de ayudarlos. Nos vemos la próxima. Chao. Yo soy el pájaro negro. Suscríbete, comenta, comparte y junto con guerra. Vamos a salvar este juego.